Compañero Reinaldo y tu risa, yo quiero que nos hagas algún comentario sobre la feria, la duración, un poco vayamos informando, motivando a nuestro pueblo, como saben ustedes, la feria después se hace itinerante y va por el mundo, por el mundo nuestro de Venezuela, recorriendo pueblos, ciudades y llevando la cultura, las letras y motivando al pueblo a la cultura y a las letras. Reinaldo y tu risa, compañero ministro. Sí, presidente, bueno, buenas noches a todos los presentes, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Esta es una feria del libro, presidente, en su edición número 11, que va a durar hasta el 22 de marzo, es decir, son 11 días de, como lo decíamos al principio, de fiesta del libro de la lectura. El grueso de las actividades tiene que ver con nuestro país invitado, nuestro país de honor, invitado de honor, que es Puerto Rico, aquí ya usted tuvo oportunidad de conocer, de intercambiar con varios de ellos y de ellas. Aquí nos acompaña la delegación completa, creo, ¿no? Aplauso a Puerto Rico. Aquí creo que estamos todos. Antes de intercambiar con parte de su delegación, bueno, nosotros asumimos que eso fue de hecho la inauguración oficial de esta feria. Inmediatamente antes tuvimos la oportunidad de disfrutar de su hermosísimo himno. Bueno, el presidente comentaba ya públicamente que es un himno que provoca bailar, ¿no? Luego hay... Es un danzón, ¿verdad? Ritmo de danzón. Contra danza. Danza. Luego... Contra danza. Hay un... Aquí está la programación, la programación además de, bueno, por supuesto de conseguir la impresa acá, quienes no puedan acceder a ella físicamente por razones obvias, porque no se han acercado a la feria, pueden acceder a la programación con bastante detalle en la página, tanto del Ministerio del Poder Popular de la Cultura como del CENAL, del Centro Nacional del Libro. Otra parte importante de las actividades tiene que ver con nuestro autor homenajeado, presidente, César Rangifo. Aquí nos honra con su presencia parte de su familia. Aquí están sus dos hijas, a quien agradecemos especialmente por acompañarnos. Por allá están también presentes otros de sus familiares. Por supuesto vamos a estar rindiéndole honores a nuestro gran Rangifo, con presentaciones de teatro, con presentaciones sobre su obra, sobre su ensayística, sobre su poesía, sobre su obra como de la Maturgo. Y, bueno, también, por supuesto que sí, esta es una feria cuya inauguración coincide con los últimos días de actividades de conmemoración de los dos años de la siembra de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. También hay una serie de actividades vinculadas con esta circunstancia. Hace un par de días, presidente, nosotros ofrecíamos una rueda de prensa donde ya dábamos algunos detalles, 152 expositores, corrígeme si no es así, Cristian. Aquí está Cristian Valles, nuestra presidenta del Senal. Yo aprovecho, presidente, para reconocer públicamente el extraordinario trabajo que ha desarrollado un equipo muy pequeño, presidente. El extraordinario trabajo que ha desarrollado, que ha impulsado el equipo del Senal, por supuesto, en coordinación, en articulación con Gustavo, que nos acompaña también, todo el equipo de Teresa Carreño, de la UNEARTE. Se me olvidó, presidente, se me olvidó comentar la presencia aquí del maestro Gustavo Pereira. El maestro Gustavo Pereira, es realmente un honor que nos acompañe. Nosotros lo invitamos con muchísima frecuencia para muchas actividades. Gustavo a veces se nos queja por eso, discúlpanos, Gustavo. Es un honor tenerte aquí. Gustavo, además, deben saber todo, siempre hay que recordarlo, ¿verdad, Gustavo? Gustavo, Gustavo fue constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Así es. Que fue una asamblea que logró recoger, Manuel Bader también, por Carabobo, ¿verdad? Manuel Bader. Que convocó, fue una asamblea nacional constituyente para refundar la República. Y logró convocar a todos los sectores, de la manera más amplia y generosa. Y a Gustavo Pereira, cuando ya teníamos el texto, en noviembre, ¿verdad? En noviembre ya teníamos el texto de la Constitución. La constituyente se eligió el 25 de julio de 1999. Luego de un proceso de debate tremendo en el país, que llevó años. Comandante Chávez cuando salió de la cárcel salió a convocar la conciencia nacional. Yo lo conté ayer, como hay compañeros de otras partes del mundo, es importante compartir estas experiencias. Y una vez el comandante Chávez, por ahí en el 96, nos convocó a todos. Y nos dijo, se acabó. Vamos a buscar, solo por el camino pacífico, la transformación del país. Ni una gota de sangre más por esta oligarquía. Nos dijo Chávez. Y nosotros, Manuel Badel era uno. Que decía, por elecciones. No. Eso es traición, ir a elecciones. Éramos varios. Silvia era la otra. Ahí, con su carita así sonriente que ustedes la ven. Se escandela, ¿vieron? Yo la he ido domando, pero todavía falta. Freddy Bernal era el otro. Maigualida Barrera y muchos otros. Iris Varela. Y el comandante dijo, vamos a buscar una ventana de oportunidad y a buscar la paz. Si ganamos, constituyente. Si perdemos, perdimos y seguimos con la bandera constituyente hasta que llegue su momento en la historia. Eso es lo que algunos no quieren entender aquí. Y así fue. Largo el cuento. El 25 de julio se convoca, vota el pueblo y eligen su constituyente. Y nos activamos el 3 de agosto. Trabajamos agosto, septiembre, octubre completo. Todos los días, a toda hora los constituyentes. Todos los días. Yo fui constituyente. Me tocó ser presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Constituyente. Creo que Gustavo era de la Cultura, de la Comisión de Cultura. Y llegaron 33 mil propuestas para hacer la constitución. Gustavo Arriaza estaba con nosotros en el equipo de apoyo allí. Ahora es presidente de Teresa Carreño. Y llegaron compendios enteros, compendios así como este, con una constitución, con todo. Tenemos que revisarla, equipos completos revisando. La Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela nos mandó una constitución hecha. Y la revisamos toda. Y se tomaron ideas. Un ejemplo. Y nos llegaron papelitos. Humildes. De una señora que lo entregó allá en el Tigre. Lo metió en un buzón y nos llegó. Y todos se revisaron. Se hicieron asambleas, no sé, miles de asambleas en todo el país. Para escuchar, debatir. Hubo temas que se debatieron con fervor. Fervor. Y ustedes saben cómo debatimos nosotros, ¿verdad? A grito pelado. Y nos decimos cosas. El tema del petróleo. Y la soberanía sobre los campos petroleros, la industria petrolera. Y el Estado como garante del petróleo. Bueno, eso fue candela. ¿Verdad? En la propia constituyente. Ahí hubo hasta insultos de un bando y de otro grupo, etc. Necesarios. Y otros temas. El tema de la seguridad social. El derecho a la salud pública. El derecho a la educación. El derecho a prestaciones sociales. El derecho a salario mínimo urbano. Ajustado a la inflación de cada año. Todos esos derechos. Eso fue debate. Y la prensa de la burguesía decía. No, esto es demagogia. Esto no se va a cumplir. No se va a cumplir. El derecho a la vivienda y el hábitat. Ha pasado el tiempo. Y cuando ya estaba listo la constitución. Bien debatida. Bien estructurada orgánicamente. Bien estructurada conceptualmente. Y conectada con el sentimiento nacional de cambio y de independencia que había en el país. Un día le dijeron a Gustavo Pereira. Mañana aprobamos la constitución. Y no tenemos el preámbulo. Eso fue un día como a las seis de la tarde. Y al otro día se apareció Gustavo Pereira. En el hemiciclo de la constituyente. Y le dieron. Bueno. Ya está lista la constitución. Le vamos a dar la votación general de aprobación. Y el preámbulo lo ha redactado Gustavo Pereira. Y aquí está. Es un preámbulo hermosísimo. Como es una feria del libro. Yo me voy a tomar un momento para leerlo y compartirlo con ustedes. Y rememorar. Sentir y recordar lo que sentimos cuando Gustavo Pereira. De una sola pieza. Leyó este texto hecho por él. De una sola inspiración. Y lo aprobamos por unanimidad. La asamblea nacional constituyente. El poeta Pereira. Dice el preámbulo de nuestra constitución. El pueblo de Venezuela. En ejercicio de sus poderes creadores. Aquí les nazó. E invocando la protección de Dios. El ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar. Y el heroísmo y el sacrificio de nuestros antepasados. O aborígenes. Y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana. Con el fin supremo de refundar la república. Para establecer una sociedad democrática. Participativa. Protagónica. Multietnica. Y pluricultural. En un estado de justicia. Federal. Y descentralizado. Que consolide los valores de la libertad. La independencia. La paz. La solidaridad. El bien común. La integridad territorial. La convivencia. Y el imperio de la ley. Para esta y las futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida. Al trabajo. A la cultura. A la educación. A la justicia social. Y a la igualdad. Sin discriminación. Ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones. E impulse y consolide la integración latinoamericana. De acuerdo con el principio de no intervención. Y autodeterminación de los pueblos. La garantía universal e indivisible de los derechos humanos. La democratización de la sociedad internacional. El desarme nuclear. El equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales. Como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. En ejercicio de su poder originario. Y representado por la asamblea nacional constituyente. Mediante el voto libre y el referéndum democrático. Decreta. La constitución de la república bolivariana de Venezuela. De una sola pieza fue. Poeta Pereira. Si nos pudieras hacer un comentario. De toda esta hermosa experiencia. Además porque. El poeta Pereira. Ya cuando llegó a la constituyente. Tenía varios años. Se puede decir de rueda. Había rodado varios años ya en la poesía. En el relato. En el ensayo. En la palabra. En la lucha. Y además que se iba a imaginar. El poeta Pereira. Que lo iban a postular. Por favor un micrófono. Que lo iban a postular. A la asamblea nacional constituyente. Que el pueblo lo iba a elegir. De su amado Estado en Suátegui. Y que luego le iba a tocar. Pasar a la posteridad. Con su humildad. Escribiendo con una de las mejores plumas. Que ha tenido el siglo XX. Y nuestro siglo XXI. El preámbulo de esta amada. Sagrada. Constitución. De nuestra amada y sagrada. Patria venezolana también. Poeta. Gracias. Presidente. Un honor por supuesto. Estar acá compartiendo. Después de tanto tiempo. Nos conocimos en. En la asamblea constituyente. El presidente Maduro. Nicolás para nosotros. Entonces tenía. Un programa de divulgación. De cuanto aprobábamos. En la asamblea constituyente. Allí participamos. Casi todos. Aquellos fueron unos días memorables. Porque. Realmente las fuerzas revolucionarias. Tenían una mayoría. Determinante. En aquella ocasión. Pero la oposición. Estaba representada. Por verdaderos. Combatientes. De la palabra. Y del intelecto. Que dieron una. Una lucha frontal. Contra muchos de los artículos. De la constitución. De modo que. No hicimos sino. Recoger. Lo que miles y miles. De venezolanos. En todas partes. Por ejemplo. En la comisión de cultura. Que yo presidía. Recogimos algo así. Como mil ciento cincuenta. Proposiciones. Por escrito. De todos los sectores. Cultores. Populares. De la vida. Venezolana. De todo el país. Gustavo. Perdón. Que te interrumpa. Es la primera vez. En la historia. Que una institución parlamentaria. En este caso. La asamblea constituyente. Con poderes pluripotenciarios. Abría las compuertas. Para escuchar al país. Para hacer una ley. En este caso. Se trataba de la ley. Madre. La ley fundamental. Primera vez en la historia. Nunca antes esto se había hecho. Nadie había convocado un referéndum. En este país. En la historia. El primer referéndum. Que se convocó. Lo convocó Hugo Chávez. El veinticinco de abril. De mil novecientos noventa. Para preguntarle al pueblo. Si quería constituyente o no. El segundo referéndum. Que se convocó. Fue para decirle. Aquí está la constitución. Pueblo. Ustedes la aprueban. O la desaprueban. No solamente eso presidente. Por primera vez. En la historia constitucional. De la república. No solamente aparece. La palabra cultura. Sino que aparece todo un capítulo. De los derechos culturales. De nuestro pueblo. Y en el preámbulo. Aparece la cultura. Como un derecho fundamental. De nuestro pueblo. Equiparable al derecho. A la salud. A la vivienda. Al trabajo. Etcétera. Es la primera vez. En la historia. De este país. Y no solamente. Esta constitución. Establece. Todos esos derechos. Las madres. Que tienen mi edad. O menos de mi edad. Recordarán. Aquella célebre. Recluta. Creo que eso fue. Uno de los primeros actos. Que hicimos en la constituyente. Prohibir la recluta. Para los hermanos. Puerto riqueños. Debemos. Informarles. Que la recluta. Era un procedimiento. Que empleaba. A la fuerza armada. Para capturar. Esa es la palabra exacta. En las calles. En los cines. A los jóvenes. Que aparentaban. O tenían. Diecisiete. Y diecinueve años. Si tenían. Esa apariencia física. Eran capturados. Las madres. No llegaban. Los muchachos. A la casa. Salían a buscarlos. A la policía. Pensaban que. Habían tenido. Algún problema. Y la primera decisión. Que se tomó. En la asamblea. De constituyentes. Fue eliminar. La recluta. Así es. A mi me persiguieron bastante. En las calles. Así es.